Novena al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh Corazón Divino de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, te alabo y te bendigo en unión de sentimientos con la Virgen María, por su gloriosa intercesión, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto, y bien de mi alma. Amén. Día Sexto Humildes y sencillos de corazón Jesús valoró la humildad y sencillez. Ser y vivir desde la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo lo tenemos también en la Virgen María. Dios se fijó en la humildad de su sierva, y ella le dejó actuar. Es entonces cuando Dios hace obras grandes a través nuestro. ¿Realmente somos humildes? ¿Realmente entendemos y comprendemos que la humildad es el camino que nos lleva al cielo? ¿Qué hace falta, pues, para entender que debemos ser humildes? ¿Por qué nos cuesta ser humildes? Seguramente porque queremos ser Dios, y un Dios soberbio. Enseñanza de los santos Este divino corazón es pura dulzura, humildad y paciencia. Por lo tanto, debemos esperar. Él sabe cuándo actuar. Santa Margarita María de Alacob Jaculatoria Dulce corazón de mi amable Salvador Haz que harta y crezca en mí siempre tu amor. Petición Sagrado corazón de Jesús, tú conoces mis necesidades e intenciones. Me has dicho, pedid y se os dará. Lo hago con fe sincera y te confío esta petición. Todo lo espero de tu infinita bondad, si es para tu gloria y para el bien de mi alma, y mi salvación eterna. Amén. En reverencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita María de Alacob Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confíes. Sagrado corazón de Jesús, en vos confíes. Sagrado corazón de Jesús, en vos confíes. Oración final. Corazón de Jesús, manantial inagotable de gracia, amor y paz. Corazón herido en la cruz del que nació la iglesia. Señor, gracias por recibirme en ella en el santo bautismo. Gracias por mostrarme en ella el rostro de tu Padre. Gracias por enviarme tu Espíritu Santo que me congrega y construye. Gracias por continuar ofrendándote diariamente en la Eucaristía para alimentarme y sostener en este camino de peregrinación hasta que muera. Señor, yo me entrego y consagro a ti. Quiero vivir a plenitud mis promesas bautismales. Adéntrame, Señor Jesús, en tu corazón. Cámbiame este corazón de piedra que se parezca al tuyo para que no quiera hacer ya más mi voluntad, sino como tú, la del Padre. Préstame tu corazón herido para enseñar a otros a sanar mientras me sanas a mí. Préstame tu corazón fuerte para que aprenda a entregarme entero y sin reservas a la aventura de la santidad y construir tu reino de justicia, paz y amor en este mundo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.